como están queridos aquí habla mandala en mandala ama a jesús hoy quiero contestar una pregunta del canal que es es cierto que cuando nacemos tenemos el pecado original y me parece que la expresión tenemos el pecado original no es 100% correcta porque después la persona me preguntó o recién cuando pecamos la primera vez conscientemente si ahí estamos afectados o no bueno así que parece que hay mucha confusión porque no es la primera vez que veo este tipo de pregunta y la respuesta es esa que cuando nace un bebé ese bebé no tuvo ni tiempo ni oportunidad ni conciencia ni la posibilidad de pecar contra alguien así que no cometió pecado en un sentido activo no pude todavía recién cuando la persona es más grande y anda al jardín y comienza de no sé de sacar una lapicera a a otro compañero en el jardín o en la escuela ahí entra la persona en pecado o cuando no cuando se rebelan en contra de sus padres que puede ser aún hasta un poquito más temprano de robar una lapicera así que más o menos ahí comienzan los primeros como se dice delitos espirituales para llamarlo así pero eso es un tema aparte una cosa es que cuando la persona comienza a pecar y pierde su inocencia por su por la cuenta que tiene corriente delante de dios y el otro tema es lo que pregunta esta persona que preguntó si cuando nosotros nacemos si tenemos el pecado original no es que tenemos el pecado original sino que estamos afectados por el pecado de Adam y Eva cuando ellos cuando Eva le dio a comer a su marido y él comió y los dos terminaron comiendo del árbol prohibido entonces se encontraron en pecado no y este pecado nos afecta nos afecta en nuestra naturaleza o sea si yo miro mis manos hay ciertas imperfecciones que tiene y esa razón la mayor parte de esas imperfecciones están para rastrear en su origen a este pecado cuando nosotros perdimos el estado original delante de dios donde no conocimos donde no conocimos nada malo solamente conocimos el bien no conocimos al mal así que eso es el efecto que se puso en marcha que hoy nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal y también por propia experiencia porque estamos ahora en un cuerpo que no está glorificado estamos en un cuerpo que no está transfigurado como dice la biblia estamos en un cuerpo que se enferma estamos en un cuerpo que está expuesto a envejecerse a la muerte y a estar lastimado y muchas otras cosas más la creación se cayó junto con nosotros a la corrupción así que estamos en un mundo que no es perfecto todo se rompe todos los árboles que vos mirás tienen imperfecciones por más que vemos que está la asignatura la firma del creador en cada árbol está puesto su ingeniería pero hay una cierta corrupción que está ahí y esa corrupción que está ahí es por nuestra causa es nuestra culpa que la creación está en ese estado así que estamos afectados por el pecado original pero bueno es el pecado que entró en el mundo a través del hombre y nos hizo perder el estado y estar en el lugar del paraíso en el cielo se cayó, se separó la perfección a la imperfección y se cayó de lo incorrompible a lo corrompible y eso es donde estamos ahora estamos en un lugar intermedio donde hay luz y tiniebla y bueno y desde ahí hay dos opciones para nosotros está la opción de volver a la incorrupción a través del sacrificio de Jesús y para eso vino el Señor Jesús para levantar las cosas caídas y para levantarlos de la corrupción a la incorrupción y la otra opción es que nos vamos de un lugar donde estamos ahora que es un intermedio donde hay luz y tiniebla a un lugar donde únicamente hay tiniebla que es el lugar que en realidad estaba pensado por el lado del Señor para los ángeles caídos y los demonios que se rebelaron contra su reino así que donde va Satanás y sus ángeles eso es el lago del fuego donde quedaron eternamente para su condenación y este es el lugar donde van toda persona que se queda en su maldad sin arrepentirse y que no quiere ni quiere seguir a Jesús no quiere saber nada de la bondad no quiere hacer justicia no quiere ser una mejor persona en la vista del Señor como dice el libro de Mateo donde dice que el ángel los ángeles caídos y Satanás que era antes Lucifer y se convirtió en el diablo van a estar para todos los toda la eternidad así que bueno así que resumido la respuesta es que no es que tenemos el pecado original sino que estamos afectados por el pecado original y eso es la razón porque nuestros cuerpos están como están esa es la razón porque una herramienta la mejor herramienta el mejor auto que te compras o la casa más linda que te hiciste que se derrumba se rompe y no es temporaria en su carácter no tiene una característica que resista al tiempo sino que es solamente temporariamente en un estado cuando está nuevo y ya cuando está nuevo aún ni siquiera en ese estado nuevo de fábrica tampoco no está perfecta en ese sentido así que no hay perfección en este mundo excepto cuando Dios se manifiesta que es el que tiene la potestad de lo que es perfecto que se manifestó en nuestra tierra a través de su Hijo que es el verbo hecho carne el Señor Jesucristo espero que eso esté de ayuda es un video cortito voy a hacer más videos de este tipo para contestar ciertas preguntas que salen en el momento y bueno que el Señor Jesús les bendiga grandemente en este día también estoy viendo de hacer algunos videos más básicos más simples para personas que no conocen la palabra que no saben nada de Dios y para hacerlo más fácil para otras personas de afuera de acercarse más a las cosas celestiales así que les mando un abrazo grande que Dios les bendiga hasta la próxima vez nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.